¡Suscríbete al canal! No he caído en el lado oscuro, es que estoy con un trancazo de tres pares de cojones Bienvenidos a Star Wars Jedi Fallen Order Bueno, este es el estreno de esta serie, vamos a jugar doble gameplay para estrenar la serie Doble, en dos días seguidos Para que le cojamos el gusto rápido al juego Y veamos ahora que está tan de moda, porque hace poco que terminó la saga completa En teoría, ya con las tres trilogías Digo en teoría porque ya veremos si eso es así o no Yo no me fío de Disney hasta que no vea Que pasan una serie de añitos Y que efectivamente Dejar a la saga en paz Porque Si ustedes tuvierais a la gallina de los huevos de oro También la dejaríais morir Pues esa es mi Yo sospecho de que no La verdad, sinceramente Sospecho de que Al final La pela es la pela La pasta es la pasta Y todo el mundo tira de lo que tira Eso es normal Es que es normal En fin Este juego tarda un poquito en arrancar Por eso os estoy dando charleta Tarda un poquillo Tarda un poquillo No sé si en los próximos episodios que grabe Si todo va bien Si el juego va bien Va fluido No da problema No crashea ¿Por qué digo todo esto? Porque este juego es de Electronic Arts Y ya todos sabemos Lo mal La mala experiencia que he tenido yo Con Electronic Arts Salvo el Battlefront Que nos fue bastante bien con él La verdad El modo historia del Battlefront Lo podemos jugar sin ningún tipo de problema Pero es cierto que cada vez que hemos jugado Algo de Star Wars Hemos tenido algo O sea, algo de EA Hemos tenido algún Problemilla que otro Por ejemplo Ahora mismo No se está capturando el juego Vamos a probar una cosa A ver si no se está capturando el juego Ahora sí Vale Como veis ya lo hemos puesto en castellano Y en teoría esto debería de ir Flamísima Pero bueno Tenemos que así sea Aquí dice Tenemos Modo historia Caballero Jedi Maestro Jedi Gran maestro Jedi Modo historia Yo siempre hago Modo historia Hay que dejarlo cursado Hay que dejarlo cursado Vamos a ver que tal es este primer gameplay Las primeras impresiones que nos llevamos del juego Tengo que decir que había ganas de jugarlo Había ganas Superdestructores imperiales Vale Vale Está rascando un poquito Vale ¿Qué pasa? pero el bus quiere un momento no es una maniobra fácil ok voy proud vale en el ratón movemos la cámara muy bien vale el espacio para saltar saltamos si de momento guay no voy no puedo gastar dinero si estás muerto no puedo gastar dinero si estás muerto años años romperla será un gran dinero que estarían pensando eso jerry si realmente pensaban que iban a sobrevivir en este mundo estás bien amigo que escalera me ha dicho ok no 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 es que la rotación del ratón es lentilla a ver si puedo poner la rotación del ratón un poco más rápida a ver si puedo poner la rotación del ratón un poco más rápida no 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 me deja no me deja cambiar la sensibilidad del ratón no 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 Vamos amigo, eres Jedi por algo O vas a hacerlo Eso es A rock, steel, taquito Whoop Just passing through ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hm! ¿Será por aquí? Me alegro verte No te vas a matar Esa es la idea Esa es la idea, no palmarla Hostia, ¿ha visto qué guapo, tío? Si me hubiese pillado esto Mira los cascos imperiales, tío ¿Ac reveals a la calle de Salud? ¿De acuerdo? ¡Vamos a vender el sol en este camino! Campeón 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 vale a lo mejor por aquí cabemos si cabemos sanzo es verdad es verdad es que de lo de rata gp que más de la droga es pero no hay que tratar que era no hace falta saludar a nadie Hey, Cal, I'll meet you at the clams. Sounds good. Be there soon. Oh. Vale. Ok. Ok. ¿Cómo has llegado tú aquí? Oh, no. Vale. ¡Ja, ja! ¡Eso parece una especie de arco milenario o arco por el estilo! Hey, debemos seguir. No, no es tan grande. Wow. Esa nave impresiona bastante. El problema es cómo llegó ella. Huh. Hola chicos, Vale Vale, relajarse ¿Qué planeta será este? Impresiona bastante Mucho, diría yo Se lo estás poniendo muy difícil de llegar hasta ti Te toca Uh, sí, sí Estoy bien, estoy bien, estoy aquí Tranquilo Hecho Voy, voy ¿Qué es eso? ¿Un casa Jedi? Sí, sí Sí, sí Sí, puede Estoy cuidado con lo que dice ¿Qué te hace pensar que quiero irme? Lo que tú digas ¿No? ¿Quién es así? ¿Nos lo estáis? ¡Buenos los! ¡Buenos los! ¡Buenos los! ¡Buenos los! ¡Fue! Proff, ¿estás bien, Proff? ¡No! ¡No puedo detenerlo! Proff, ¡aguanta! ¡Está rotando! No, 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 no te sueltes, tío ¡No, no, no te sueltes, tío! Proff, ¡no! ¡Oh! ¿Estás bien, Proff? ¡Pero, solo se despegue! ¡El piloto es desaparecido! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda, Cal! ¡Se acuerda! ¡Uuuh! ¡Esto no está volando! ¡Espera, espera! ¡Esto huele muy mal! ¡Aguanta! ¡Esto no está volando! Ven amigo, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué fue eso? ¿Esto fue tú? ¡Esto era una fuerza, ¿no? de la risa que es olvidar lo que ha visto que hay así no habrá sin stories de verde para avisar a la mano pero me caso vale y no has visto nada no has visto nada tío Sí, bien, bien, bien. ¿Y tú? Era cuestión de vida o muerte, tío. Tenía que salvarte la vida. Tranquilo. En serio. No te preocupes por mí. Pero este lugar... no está seguro. Tal vez deberías, ¿sabes? Desaparecer. Solo voy a volver a mi lugar, en mi barco. Tapper, me debe un favor. He escuchado que estaba en el... Mal Shadella. Sí. No me verás durante un tiempo, Prof. Sí. Sí, bien. Está muy bien hecho el juego. Prof. 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 ¿Dónde vas, tío? ¿Qué coño? ¿Qué coño...? ¿Qué cojones...? ¿Dónde...? ¿Dónde coño estamos...? Fuertas romboides. Fuertas romboides. ¿Aquí? T neighbour. Atención de asil. Si, se puede caer en el metro... ¿Qué? Se ha parado soldados imperiales Esta es una mujer ¿Están todos ellos? Sí, segunda, hermana Nos encontramos un peligro fugitivo Este no es un anarquista común sino un devolvente de la hermosa Jedi Odor El maldito a mover este maldito va a resultar en un cargo de sedición Ponlo en ti o todos presentes se enfrentará y la 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 Juntos. Se acaban de funcionar. Ruf. Todos sabemos la verdad. Estamos... demasiado miedo de decirlo. Para el Empirio... todos somos solo expulsos. Si. ¡Ni! ¡No! ¡No! Look at this... ...a Light V. I found the jedi. Checking out the disturbance. u de herz por otro lado ayer tranquilo sin alquilo carasca oaay no hace falta decir nada tranquilo ¡Esto es TK-8! ¡Tienes! Salgamos de aquí ¡Gracias! ¡Contact confirmed! ¡Shoot to kill! ¡Se van a coche! ¡Ahhh! ¡Todo es TK-8! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede ver, Ted! ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vale, bueno Cambiar objetivo Uh, eso sí que no me lo esperaba, padre Oh, que me mola el juego, coño Quieto Hostia, que guapo Ha, you're going down Now Whoa No te vas a librar de mí tan fácilmente Vamos, vamos Me está gustando muchísimo Lock him Oh, ok Oh, qué bueno, tío Sí, señor Hostia Yo no me he esperado al juego tan bueno, eh No Ver al frente y parar el tren Ese es el objetivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo va a ir bien, un carajo va a ir bien, tío Tú estás viendo la situación en la que estamos ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¿Quién es? No, Cody, continúe movemos Te va a pegar cuando podamos Vamos chicos, tenemos que salir de aquí con vida No me defraudes Cuidado con el fuego Vale, sube Ve subiendo tío, arriba Vale, venga, vamos, vamos, vamos Esquiva He's mine You're losing men You're a coward Get up here Hey Get him Get him Take him down Take him down Take him down Get him Get him Get him Get him Get him Get him Con un primer episodio así ¿Ahora qué tío? ¿Train stopped? Eso parece Esto no puede ser bueno Oh 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 Aguanta 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 Oh 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 ¿Ate qué coño te importa? ¿Y tal vez? ¿Qué Jedi dieron su vida, para que tú puedas vivir? Viste como todos los demás. ¿Qué? Do not miss my patience. You can't run forever. Feeling scared? Amateur. You can't escape. Oh there. You can't escape. It will be over soon, Jedi. Enough! That strike will be your last. No. You can't escape. You can't escape. You can't escape. Get up! Fist. Vamos, aguanta Conozco a Sotri Salir de ahí Conozco a Sotri Apagase el sable Ya, chico Ok, cerraba esa cosa y agrega un asiento Gracias por la ayuda ¿Quiénes sois vosotros? Mi nombre es Sir Junda Y este es mi capitán, Gris Dreytus ¿Qué tal? Sí, el maestro es mi barco, pero mejor pregues atención a esta señora aquí Entonces, ¿quién eres? Cal, Cal, Kestis ¿Quién era esa de antes? Un inquisitor imperial No, si antes la destruyo yo ¿Por qué me ayudas? ¿Cuál es la recompensa por atrapar a Angeli? Eso es gratitud para ti Mira, lo entiendo Tú has estado sobreviviendo por tanto tiempo que es imposible confiar a nadie Y es lo que te ha mantenido vivo Pero esto es acerca de algo más grande que solo sobrevivir ¿Como qué? Como reconstruir la orden de los Jedi ¿Vosotros? ¿Nadie más? Oh, ¿no es suficiente para ti? El Consejo Jedi Están muertos ¿Eso es lo que yo tengo aquí? Eso es lo que tienes que ver Capitán Setes un camino para Bogano Si, sí En el medio ambiente Si que descanse Seguire Arrera, te estás seguro Vos lo que te voy Como inicio Me ha parecido tan brutal Que vamos a hacer una pausita aquí Seguramente En sueño ¿Bicho raro yo? Te has mirado En un espejo últimamente Lo dicho Ha sido tan trepidante el inicio Que aunque no llevemos una hora Vamos a dejar el primer episodio aquí Y volveremos En el segundo ¿De acuerdo? Así que Le vamos a salir A la pantalla de título Y volveremos con Jedi Fallen Orden En el segundo episodio Que va a ser prácticamente del tirón Con lo cual En el segundo Comenzaremos Muchas gracias A todos por seguirme Un momentín Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.